Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 465 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de 8 herramientas con las que gratuitamente vas a poder diseñar historias de Instagram sin necesidad de ningún tipo de conocimiento en diseño gráfico y en muy pocos segundos, minutos tendrás excelentes historias para compartir en tu Instagram. Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tu formación online de Marketing Digital, una plataforma de cursos en vídeo, más de 850 clases, clases en directo todas las semanas, tutores y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Somos el Netflix del Marketing Digital. Hoy es miércoles 21 de abril de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Las historias de Instagram o Instagram Stories en inglés, pero que comúnmente se usa también en español, se han convertido en una de las mejores maneras de compartir contenido, ya sea contenido informativo, contenido educacional, contenido de marca, contenido comercial. Se han convertido además en un tipo de formato muy consumido y con una alta tracción y una alta tasa de conversión. Es cierto que desde nuestro teléfono móvil existen cientos, si no miles de aplicaciones para diseñar Stories, pero muchas veces resulta que lo queremos hacer desde nuestro ordenador, ya sea porque nos es más cómodo, porque estamos con él en la oficina o porque tenemos imágenes o información en el propio ordenador que no tenemos en el móvil y que queremos utilizar para diseñar estas creatividades. Es por ello por lo que te voy a compartir ocho herramientas para que puedas crear desde tu ordenador y todas ellas con un plan gratuito, excelentes, espectaculares historias en Instagram. Os voy a dejar los enlaces a estas ocho herramientas justamente en la descripción para que directamente podáis ir a ellas y probarlas. Claro, podéis preguntarme antes de entrar con la primera, oye Juan, ¿hay una mejor que otra? Bueno, básicamente no es que haya... Cada una tiene características distintas, tienen una interfaz distinta. Yo mi recomendación es que las pruebes todas y te quedes con las que veas que para ti son más útiles, te son más sencillas de utilizar. Todas son muy buenas, pero realmente al final hay unas con las que cada uno se siente más identificado. Fijaros, la primera se llama Pixlr, ¿no? Pixlr es una web donde puedes crear fotos, editar collages, ¿no? Muchas de estas valen para hacer más cosas además de Stories, ¿no? Pero fijaos que esta es muy parecida en cuanto al interfaz a Photoshop, ¿no? Es un interfaz muy parecido pero más simplificado y tienes una sección de plantillas donde vas a tener de base plantillas para crear historias de Instagram. Esto es muy cómodo porque realmente no partes de cero, sino, oye, que ya tienes una base y a partir de ahí colocar textos, imágenes, las comunicaciones que quieres transmitir. Segunda, Designer. En esta encontrarás cientos de plantillas para tus historias de Instagram. Tiene un editor muy intuitivo, ¿no? Esta me gusta porque es relativamente muy fácil de manejar, ¿no? No necesitas mucho tiempo en entender, en ponerte a entender cómo funciona y crear tus primeras historias. Además, esta te da la opción porque cuando creas la historia puedes descargarte la creatividad, pasarla a tu móvil y subirla, y esta también te da la opción de poderla subir directamente a Instagram desde tu ordenador. La tercera se llama Creelo. Una de las cosas buenas que tiene Creelo es que tiene muchísimas plantillas. Muchísimas, muchísimas. Es decir, te vas a cansar de ver plantillas. Y esto es una ventaja, ¿no? Porque al final lo que te va a permitir es poder hacer muchas historias diferentes. Cuarta, la más famosa de todas, Canva, ¿no? Canva es una herramienta que probablemente todos conocéis. Es una herramienta muy conocida donde no solo puedes hacer historias, sino que está pensada para que los marqueteros puedan diseñar muchos tipos de creatividades. Es decir, desde creatividades para distintas redes sociales, para anuncios, para papelería corporativa, para flyers, dossiers, brochures, absolutamente todo, ¿no? Es una de las más conocidas y más reconocidas al respecto, ¿no? Tenemos la siguiente que os quiero presentar, se llama Proyector. Proyector tiene cientos de plantillas y tiene un diseño mucho más minimalista, ¿no? Tiene un diseño muy claro y además te permite también, pues como otras, tiene formatos para crear otras redes sociales. La siguiente que os quiero hablar se llama Snappa. Fijaos, esta tiene solo para las historias de Instagram más de 5.000 plantillas. Es decir, te puedes cansar de hacer historias para Instagram. Y además tiene una cosa muy buena y es que tiene un banco de imágenes de más de 5 millones de imágenes. Esto es importante también a la hora de diseñar para utilizar imágenes que podamos utilizar. Mucho cuidado con usar imágenes que no tenéis derechos para usar porque en algún momento os puede dar algún tipo de problema. Aquí lo tienes todo resuelto porque directamente tienes, como te decía, más de 5.000 plantillas y tienes imágenes de bancos de imágenes que puedes usar totalmente libre. Como todas, todas tienen una versión gratuita con limitaciones y luego tienes versiones de pago. En este caso, la versión gratuita tiene una limitación para crear 3 stories al mes, que realmente es cierto que es poco. La siguiente herramienta se llama Creatopy. Es muy sencilla de usar y además tiene un editor por capas, como si fuese un Photoshop, pero mucho más simplificado, ¿no? Mucho más sencillo de usar. Tenemos la séptima que te quiero hablar. Se llama Estorrito. Fijaos, Estorrito tiene un nombre curioso, pero además es una aplicación muy diferente al resto, ya que utiliza una interfaz muy similar a las historias de Instagram, ¿no? Es algo muy parecido, por lo que hasta te puede dar casi la sensación de que podría pertenecer a Instagram. Y tiene otra cosa interesante y es que además de crear el contenido, además de crear las historias, puedes planificarlas y automatizarlas en tu Instagram. Es decir, desde la misma herramienta diseñas la historia y dices, oye, quiero que se suba el próximo jueves a las 3 y 45 de la tarde, ¿no? Entonces tienes ya absolutamente todo el proceso integrado en la misma herramienta. Y por el último os quiero hablar de una llamada Story Ads, ¿no? Donde básicamente puedes crear vídeos para publicar en historias, ¿no? Lo cual también es muy interesante que vayamos combinando distintos tipos de creatividades, creatividades en formato con cierto movimiento, creatividades en vídeo y creatividades en imagen. Por lo que esto también es una alternativa muy interesante a las anteriores herramientas. Por lo tanto, te acabo de dejar 8 herramientas con planes gratuitos para que desde hoy mismo, sin necesidad de conocimientos de diseño gráfico, sin necesidad de saber manejar herramientas complejas, puedas crear historias para Instagram impactantes que te ayuden a mejorar el alcance y la conversión de tu marca. Te recuerdo, te las dejo, cada uno de los enlaces a cada una de estas herramientas te las dejo directamente en la descripción. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día que puedes seguir en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast. Recordarte que si quieres aprender al más alto nivel con los mejores profesionales de marketing digital, en TechD, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, te ayudamos a ello. Visita nuestra web en techd.education. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos escuchamos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias. 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 Gracias.